Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy venimos dispuestos a haceros la vida un poquito más dulce con unos postres que lo flipas porque hablamos de... Dulce Caos. Dulce Caos, concurso de repostería, un juego de Saks, Yoma y Johnny Pack que en español tenéis publicado por Maldito Games. Esto es un juego para 10 años en adelante, partidas de 45 a 90 minutos y de 1 a 4 jugadores. Y aquí tenéis un juego que yo cuando vi la descripción y dije, Dulce Caos, pensé que iba a ser una cosa en plan me agobio, me agobio, tengo que ir a contrarreloj con relojes, con peonzas dando vueltas, yo que sé. No sabía que esperarme, pero no. Es un juego precioso, preciosísimo, con unas calidades que tienes una bandeja personal, tu encimera y tus cosas, es una bandeja para las fichas y todo, que lo vas a flipar, que tú vas a tener que coger ingredientes para hacer recetas. Y esto te va a dar cosas, beneficios, puntos, pero hay muchas cositas más. Te voy a explicar cómo se juega, que además viene con dos módulos que te voy a explicar y luego no se me ha parecido. ¡Empezamos! Pues venga el lío. ¡Let's go! Mira que vamos a hacer reposteros. Tenemos estos ingredientes por aquí, que son unos cuencos. Estos tienen dos caras, por cada cara tiene una cosa diferente. Sí que ves por una cara lo que hay en la otra, es decir, aquí que hay nata, pues te dice por la otra cara hay cerezas. Y aquí que hay cerezas, te dice por la otra cara hay nata, ¿vale? Porque tú lo sepas. Y entonces, esto se pone al azar, lo que tiene que tener presente es, pues te voy a quitar esta, que siempre tiene que haber de cada ingrediente dos o tres. Ni menos de dos, ni más de tres. Y luego entre las cuatro centrales vas a poner esto, que es un comodín, que es el súper ingrediente secreto. Muy bien. El ingrediente secretísimo de Me Cuento 20, que es paz y amor, tú sabes, no es tan secreto. Entonces en este juego vamos a recolectar este ingrediente para hacer recetas y así cumplir pedidos. Y estas recetas nos van a dar puntos y cosas, como siempre, ¿vale? Tenemos el juego de unas calidades, mira tú, la bandejita que tenemos aquí de ingredientes, todas estas afichitas son estos mismos ingredientes que habito tú abajo. Que si gelatina, que si esto no sé lo que es, un caramelo, mermelada, no sé, chocolate, nata, masa, cerezas y el súper ingrediente maravilloso de toda la vida. Vale, pues entonces vamos a empezar ya poniendo ingredientes aquí. Si de algún ingrediente hay tres cuencos, por ejemplo del verde, de la gelatina, hay tres cuencos, pues pones tres fichas, una en cada cuenco. Ahora vamos a empezar con una aquí, una aquí y una aquí. Y si de algún ingrediente hay dos cuencos, como por ejemplo la masa o las cerezas, pues ponemos dos fichas en cada uno de los cuencos. Como las cerezas, por ejemplo, se ponen dos aquí y dos aquí. Y así lo hace con todos. Y en el del súper ingrediente, pues pones una única ficha de súper ingrediente. Estas cositas que veis en el borde son sitios para sobras, ¿vale? En los cuencos caben un máximo de cuatro fichas en cada cuenco. Importante esto. En las sobras, que son estos espacios, solo cabe una ficha en cada espacio. Vamos a tener un personaje. Son estas cartas de aquí, que se barajan y se le dan una a cada persona. Pues a mí me toca, por ejemplo, voy a hacer trampita, me toca este. Y entonces, elige si lo quieres por un lado o por el otro, ¿vale? Lo puedes poner así o lo puedes poner así. A destacar que hay el mismo número de cocineros que de cocineras, ¿vale? Entonces, si yo me la quedo esto por aquí, pues para esta partida voy a tener esta habilidad de que una ficha de súper ingrediente me vale como dos de gominola esta, de gelatina. O si la pongo por aquí, pues una ficha de gelatina me vale como cualquier otra ficha. Sería que mi gelatina es como un comodín, ¿vale? Yo voy a poner, por ejemplo, así. Te la pones por aquí para tenerlo presente esto. Empezamos ya con una ficha de tu color. Pues yo, es la gelatina. Cada carta se aprecio en ingredientes. Por ejemplo, que si la masa, que si la nata, que si el chocolate, la cereza, lo que sea. Pues en mi mesa de gelatina me escojo una ficha de gelatina. Y aquí tengo espacios para ponerlo. Cuidado. Tenemos una bandeja tuya propia personal para trabajar preciosa. Una bandeja donde tú vas a ir. Esto es tu despensa, tu encimera, tu cosa, ¿vale? Y aquí vas tú a ir poniendo ingredientes. A la hora de almacenar las fichas, las puedo almacenar aquí o aquí o aquí. Y aquí hay restricciones. Es decir, en estos espacios yo puedo poner cuatro fichas, hasta cuatro fichas diferentes. Aquí puedo poner hasta cuatro fichas iguales. Y aquí puedo poner dos pares de fichas, iguales entre sí, pero diferentes entre las otras. Es decir, dos de un tipo y dos de otro, ¿vale? Entonces esto es importante porque cuando coloques un ingrediente en un sitio, ya no lo puedes mover. Así que eso te va a limitar dónde puedes colocar qué ingredientes. El superingrediente, como es un comodín, puede ir en cualquier sitio. Así que, por ejemplo, pues pongo mi gelatina aquí. Que puedo poner cuatro fichas diferentes. Más cosas. Aquí te digo que tenemos que hacer con estos ingredientes recetas. Tú dirás, ¿qué recetas? Pues tenemos recetas de nivel 1 y recetas de nivel 2. La receta por lo que te pide la carta. Por ejemplo, esta para hacerla me dice que necesito tres fichas moradas, más una verde y otra de otro color. Que no sea ni morada ni verde, pero de otro color. O esta, por ejemplo, me dice tres iguales y una roja y una de masa. ¿Vale? Las tres iguales no pueden ser ni rojas ni de masa. Eso se tiene por este simbolito de aquí, ¿vale? O esta que me pide dos de nata, dos iguales entre sí, pero que no sean nata, y otra de chocolate. ¿Vale? Estas dos no pueden ser ni nada ni chocolate. Vale, pues así con lo que sea. Aparte, si te das cuenta, las recetas tienen un simbolito aquí que puede ser o este, o este, o este. Que si tarta, que si pastel, que si bollo, yo qué sé. Y luego aquí te dan unos puntos de victoria y una cosita que consigues cuando completes la receta. ¿Vale? Y hay otras cartas que son eventos, que son estas verdes, ¿vale? Que esto cuando salga se resuelve el evento y ya está. Eso está aquí mezclando en lazo. Entonces, como ves, hay para sacar cuatro de nivel uno y cuatro de nivel dos. La de nivel dos, chico, pues misma historia, solo que hace falta pues más ingredientes y también te dan más iconos. Ya está, pues más difíciles. Ya está, que te voy a contar yo a ti lo que es nivel uno y lo que es nivel dos. Entonces, las barajamos muy bien, cada una por separado. Triki, 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 triki. Y sacamos cuatro de cada tipo. Y luego tenemos unas cartas de utensilio que las puedes usar en cualquier momento durante tu turno. Y esto lo que permite pues es hacer cosas. Por ejemplo, pues esta me permite coger dos fichas de dos cuencos diferentes o bien coger una ficha comodín. O esta me permite coger dos fichas del mismo cuenco o bien coger una ficha comodín. O esta me permite cambiar un comodín por dos fichas cualesquiera o bien cambiar una moneda por una receta completada, lo que sea, ¿vale? Entonces, eso también se baraja y se le da uno a cada persona que empiezas ya con esta. Entonces, empiezas con esto aquí. Porque las cartas de utensilio que ganas las vas poniendo aquí y las consigues al final de tu turno. De tal forma que te cuentan para el turno siguiente. Luego aparte tenemos una fichita de reservar recetas. Aquí hay moneditas y aquí los ingredientes que puedes comprar o conseguir de una manera para que sean permanentes. Es decir, lo puedes usar para cumplir recetas y no se gastan. Puedes tener uno de cada tipo y los vas a almacenar aquí. Aquí es donde vas a almacenar las moneditas. Puedes tener un máximo de nueve moneditas. Y luego aquí tienes las acciones y aquí la encimera de cosas total. Esto, que es lo que marca las acciones que vas a hacer en tu turno, lo pones en medio. Y en cada turno lo vas a tener que mover de tal forma que no puedes repetir acción. También empezamos con un super ingrediente que yo voy a poner, por ejemplo, aquí. Y con esta loseta de premios que yo, si gano premios, lo voy a acumular aquí. Tú dirás, ¿qué premios? Bueno, pues tú has visto que las recetas tienen unos iconos arriba que te los he enseñado. Son estos premios. Que ahora después veremos cómo se gana, pero lo total. Eso está aquí ordenado. De todas formas, que la primera persona que reclame un premio de este tipo, pues se lleva esta ficha, que son diez puntos. La siguiente ya se llevaría esta, que son ocho puntos y así. Y esto es lo que va a terminar también el final de partida. Porque cuando alguien tenga tres premios conseguidos, se termina la ronda, se juega una ronda más y cada uno a su casa. ¡Hala! ¡Hata más por culo! ¡Vámonos! Se elige un jugador o jugador inicial. Y es el último que hizo una cheesecake, que soy yo. Soy especialista en cheesecake y en carrot case. Ya te lo digo. O tarta de queso y bizcocho de zanahoria. ¡Idiomas querida! Y tienes esta fichita de jugador o jugador inicial. Y entonces, el turno va de la siguiente man. Lo primero que tienes que hacer es mover esto, o aquí, o aquí, para determinar cuál es la acción que vas a hacer. En cada espacio tienes dos acciones disponibles. Puedes hacer una o la otra, o si gastas una moneda, puedes hacerlas las dos. ¡Estupendo! Entonces, por ejemplo, yo me muevo aquí. Te voy a decir lo que tiene cada espacio, porque si no, ¿a qué mierda estamos jugando, no? O sea, si te pones aquí, puedes o coger cuatro fichas de un cuenco, o coger una carta de utensilio. O si pagas una moneda, haces las dos cosas. Si te pones aquí, puedes o coger cuatro fichas de un cuenco, o avanzar todas las cartas de pedidos que tienes aquí. Que después vamos con eso. O si gastas una moneda, haces las dos cosas. O si te pones aquí, puedes coger hasta tres fichas de uno de los espacios de sobras. Acuérdate, que son los que están aquí al lado. O bien, hacer una receta. Es decir, coger una receta de aquí en el despliegue y hacerla. Muy bien. Entonces, lo primero, coger un fichas de un cuenco. Yo me voy a poner aquí, por ejemplo, voy a hacer lo de coger fichas de un cuenco. Pues eliges un cuenco y coges las fichas. Hasta cuatro fichas. Y siempre tienes que poder almacenarlas. Ejemplo práctico. Si yo cojo esta de aquí, que tiene dos fichas de masa, me llevo las dos fichas de masa. Podría llevarme solo una, pero he decidido llevarme las dos. Si las voy a almacenar, aquí tienen que ser fichas diferentes. Puedo poner aquí. Y aquí tienen que ser fichas iguales. Como tengo un comodín, pues podría ponerla. O poner aquí dos iguales. Tú sabes lo que te he explicado antes. Ahora, cada vez que vacias un cuenco, este hace catapunchinpun y echa miguitas a los cuencos adyacentes. Entonces, echas de este ingrediente una ficha a cada cuenco ortogonalmente. Cogemos las cuatro fichas de masa y después una patín, una patín, una patín y una patín. En realidad, hay que empezar por la parte norte y hacer en sentido horario. Pero bueno, pasa nada. Y luego le da la vuelta al cuenco. Ala, pues este cuenco ahora es de nota. Si alguien, por ejemplo, en su turno se llevase estas dos fichas, pues esto de aquí es de moritas. Cogeríamos cuatro moras y teníamos un amor aquí, un amor aquí, un amor aquí y un amor aquí. Y le da la vuelta al cuenco. Si coges cuencos del borde, por ejemplo, te llevas a estas fichas de aquí. Este cuenco es de chocolate. Pues tendrías que poner una ficha de chocolate aquí, otra aquí, otra aquí. Y aquí no hay. Aquí lo que tenemos es el tablero de sobras. Pues aquí es en diagonal, es decir, esto colinda con esto y esto. Pones una ficha de chocolate aquí y una ficha de chocolate aquí. Así es como se llenan las sobras. Si cojo, por ejemplo, aquí... Bueno, y esto se le da la vuelta siempre. Si cojo, por ejemplo, esta ficha de aquí, pues tú sabes. Habría que poner, como he vaciado el cuenco, siempre es cuando vacies el cuenco. Vale, pues una ficha aquí, una ficha aquí. En las ortogonales, en los cuencos ortogonales, pongo una ficha. Y en las sobras diagonales, pongo una ficha. Aquí, ya te he dicho, con los cuencos puede haber un máximo de cuatro fichas. Es decir, si ya hay cuatro fichas, no ponen ninguna. Y aquí solo puede haber una ficha. Si ya hay una ficha, no ponen ninguna. Y a esto se le daría la vuelta. Y así es como funciona, coger fichas. Si lo que he decidido hacer es coger una carta de utensilio, pues cojo una carta de utensilio y la pongo aquí. Ya sabes que esto no se puede usar hasta el turno siguiente. Al final de tu turno vas a coger las cartas de utensilio y las vas a tener en la mano. Y al final de tu turno solo puedes tener un máximo de tres cartas de utensilio. Es decir, que si yo empiezo mi turno con esto, por ejemplo, con dos cartas en la mano, y por lo que sea gano esto para el siguiente turno, ¿vale? Al final de mi turno esto lo añado a mi mano y al final de mi turno solo puedo tener tres cartas. Así que tengo que descartar una. O sea que usa las que tienes para que al final del turno tú tengas como máximo tres. Tú de esto lo has entendido perfectísimamente, ¿verdad? Muy bien, ya está. Esto es coger una carta de utensilio. El siguiente espacio pues tiene coger de un cuenco hasta cuatro fichas, lo que te he dicho. O bien avanzar las recetas que ya después vamos con eso. Y el siguiente tiene hasta coger tres fichas de un espacio de sobras. Por ejemplo, si cojo de aquí, pues cogeré lo que hay, que solo hay dos. Pues me llevo esta y esta. Y me la llevo a mi tabla. Si cojo de aquí, pues me llevaré esta y esto que no está tapado es una moneda. Pues me llevo una moneda, ¿vale? Si la moneda está tapada con un ingrediente, pues me llevo el ingrediente. Si no está tapada, pues me llevo el ingrediente y una moneda, ¿vale? Y la moneda, ya sabes, te la voy poniendo aquí. Eliges uno de los espacios de sobra y te llevas de una a tres fichas lo que haya. Y lo siguiente que tienes es preparar un pedido. Entonces, simplemente coges una carta de la de recetas, pagas lo que tengas que pagar y te la llevas. Y la colocas aquí en tu dispensa en uno de estos espacios. Ejemplo práctico. Yo puedo elegir llevarme esta carta que dice que para hacerla necesito dos de masa, dos de nata y una cosa que sea diferente. Vale, pues yo tengo dos de masa, dos de nata. Las voy a pagar con esto porque acuérdate que yo puedo usar las verdes como cualquier otra cosa. Y una diferente que va a ser el comodín. Bueno, no pasa nada. Yo ya la he construido, por lo tanto, y ahora lo coloco en uno de estos espacios que tiene mi despensa. Allá donde la coloque esa bonificación que me lleve. Si la coloco aquí, en el espacio 4, me voy a llevar inmediatamente un ingrediente de los permanentes. Me llevo, por ejemplo, esto, la morita y la pongo aquí. Y a partir de ahora, cuando una receta me pide mora, pues esto cuenta como esa mora que me pide la receta y no la gasto. Es un ingrediente permanente. ¿Vale? Si me pongo la carta aquí, lo que me llevo es una carta de utensilio, como te he explicado antes. Sí, que la pondría aquí y la cogería al final de mi turno de cara al siguiente turno. Si la pongo aquí la carta, me llevaría una moneda. ¿Ves ahí? Si la pongo aquí la carta, me llevaría un ingrediente, un super ingrediente de los que son comodín. Y si la llevo aquí, no me llevo nada, pero esa carta se va a ir pronto. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? La pongo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y me he llevado el super ingrediente este. Pero que si quiero la puedo poner directamente en el 2 y está más cerca de la salida. Voy a tardar menos en quitar esta carta para allá. ¿Por qué esto? Porque una vez que tú haces tu acción o tus dos acciones, dependiendo si paga la moneda para hacer las dos acciones y tal, vamos a estas partes de aquí. Primero, te dije aquí que hay una opción de avanzar las recetas. Si tú te has puesto aquí y eliges la opción de avanzar las recetas, la receta que tengas aquí, la avanzas un espacio para allá. Si tienes varias recetas, pues cada receta la avanzas un espacio para allá. Y así van pasando de la posición 4, 3, 2 y 1, 0. Cuando sale del acero, no antes, o sea, en el acero todavía la tienes en tu encima, pero cuando sale del acero, entonces te llevas la bonificación que te dé. Esta, por ejemplo, te va a dar 5 puntos. Eso te lo da. Pero te llevas esto de aquí también, ¿vale? Este super ingrediente que sería cuando la carta va para allá. O esta de aquí que me daría como un ingrediente comodín. ¿Ves? Que tiene esto en gris. Y ya pues lo que te dé. Pero el país no tiene que salir de cero. Por eso es lo importante de avanzar las recetas. Esto lo que hace es avanzarla más rápido. Ok. Más cosas. Como te digo, al final de esto, de tus dos acciones que eliges, vamos aquí. Aquí te dice que si quieres, puedes usar esta ficha para reservar un pedido o hacer un pedido. Es decir, si yo ahora mismo no tengo las fichas para tal pedido, pero lo quiero por lo que sea, pues puedo coger, por ejemplo, vamos a poner que yo este no lo cogí, ¿vale? Pues quiero este pedido, pero no tengo que pagar nada, no tengo que pagar los ingredientes, porque no los tengo. Entonces le pongo como un pedido reservado, ¿vale? Y me lo llevo, me lo llevo donde quiera. Igualmente, cuando lo pongo en algún sitio, por ejemplo, lo pongo en el 3, que dice, te coges una carta de utensilio. Pues me coge una carta de utensilio. Si este ingrediente sale y yo no lo he llegado a construir, pues nada, esta carta se desecha y ya está. No me voy a llevar los puntos ni la bonificación ni nada. Pero a lo largo de mi turno, también podría pagar los ingredientes para completar un pedido que está reservado, que sería aquí. Entonces haces las acciones que te he dicho y después o bien reservas un pedido o bien completas un pedido que tenía reservado. Como solo tengo una ficha de completar pedidos reservados, no puedo reservar más de un pedido a la vez. Cuando yo complete este pedido, pues entonces quitaré esta ficha y ya podréis reservar otro. O comprar uno directamente pagando los ingredientes, como has visto antes. Después de eso, todos los ingredientes avanzan a un lugar. Si te has puesto aquí, es un avance extra que haces, pero si no, independientemente de eso, todos van a avanzar al final de tu turno. Y después, mira, si has cumplido algo de los premios y te llevas el premio. ¿Qué es esto de los premios? Como te dije, cada receta tiene un icono de esos tres que has visto. Vale, pues conforme yo voy completando recetas, esta en cero sale, ¿vale? Y me la dejo aquí, me la dejo boca arriba. Esto al final del turno, evidentemente, esto se va reponiendo. También te digo que, bueno, cuando salga un evento se resuelve el evento, que ahora después vamos con eso. Me voy a dar un ejemplo. Y si te llevas la carta de aquí, que es como lo que va dejando la gente, te vas a llevar una monedita. Esto viene en el tablero. Lo que te voy a decir, con estos pedidos que van saliendo y que yo voy completando, puedo reclamar premios. Y esto es aquí. Hay dos tipos de reclamación de premios. Si cojo dos cartas de mismo símbolo, ¿vale? Por ejemplo, estas dos que tienen las dos, el símbolo de la tartita, puedo cambiarlas por un premio de esa tartita. ¿Vale? Y me cogería el premio de la tartita de 10 puntos y lo pondría aquí. Cuando te haces este premio, tenemos la fila de abajo y la fila de arriba, ¿vale? Los de la fila de arriba, misma historia, pero necesito tres símbolos iguales, ¿vale? Necesitaría tres símbolos de tartita para reclamar el premio de la tartita y lo pondría aquí. Si pongo premios aquí, aparte de los puntos que me da el premio, cada premio me va a dar cinco puntos extra al final de la partida. Si pongo puntos aquí, no me va a dar puntos extra, sí que me da los puntos del premio, en este caso 10, pero me hace la acción de el sombrero de chef. El sombrero de chef es esto de aquí que tú has visto que dices, ¿viste qué es? Vale, pues eso son unas acciones extra que yo puedo reclamar. Cuando tú haces el sombrero del chef, es decir, coges un premio y lo pones en la parte de abajo, puedes hacer una de estas cuatro acciones. Pues, que si coger otro ingrediente permanente, que si coger una carta de utensilio, que si coger un super ingrediente y una moneda, o si coger tres de estas de sobras, que eres la primera persona que lo hace, pues te llevas además la monedita que tiene esto aquí. Las demás personas pueden seguir haciendo esto o tú mismo, pero ya no habrá nadie que se lleve la moneda. Esto solo hace la primera persona que haga cada una de las cuatro opciones del gorro de chef. Con esto, pues yo he decidido usar estas dos cartas para reclamar este premio que me pedía dos iconos iguales, pues esto ya boca abajo. Me van a contar puntos al final de la partida, pero no lo puedo usar para reclamar más premios, tú sabes. No, no, que si jajaja, no. Que ahora cojo tres iconos iguales, por ejemplo, estos de aquí. Tengo estos tres iconos iguales, pues puedo reclamar el premio de este tipo y lo pondría aquí. Y al final de la partida, pues me dará cinco puntos. Aquí, los dos premios que pongas tienen que ser de diferentes categorías, diferentes símbolos y aquí lo mismo. Cuando alguien tenga tres premios, como te he dicho, se le da la vuelta a esto, se termina la ronda y se juega una ronda más y pasamos a puntuar. Cosas importantes que no te he dicho. Si en algún momento tengo que rellenar cosas con un ingrediente y se han acabado, relleno con el siguiente ingrediente según esta rueda. Aquí tenemos una rueda. Si yo tengo que rellenar con nata y no quedan fichas de nata, pues las fichas que tuviese que poner serían de masa. Si tengo que rellenar con masa y no quedan fichas de masa, las fichas que usaría serían las de cereza. Y así según esta rueda. Aquí como te digo, cuando vayas a revelar cartas y aparezca un evento, pues resuelves el evento. Por ejemplo, resuelvo este evento que dice que los cuencos que hacen esquina siembran el caos. Es decir, el caos es que tengo que repartir fichitas. Pues cojo los cuencos que están en las esquinas, este por ejemplo, nata, y siempre el caos. Es decir, tengo que poner nata aquí, nata aquí y nata en esto de aquí. Y así con las cuatro esquinas. ¿Qué sale este evento? Pues que en cada cuenco vacío pones dos fichas del tipo de ingrediente de ese cuenco. Otros eventos te dan que si una moneda gratis a cada persona, lo que diga el evento. Simplemente se descarta, se resuelve el evento, se descarta y se vuelve a sacar para que aquí haya siempre cuatro recetas de cada tipo. Y luego, esto como te he dicho, lo podáis usar en cualquier momento. Haces una cosa o la otra. Esta por ejemplo, pues te permite, mira que bien, te permite o coger una carta de pedido pagando los ingredientes o avanzar las cartas de pedido que tienes aquí en tu desta. Y conforme las vas usando, las pones aquí en los descartes. Que se acaban para dejar los descartes y tal. Y no tiene más. Con esto vamos jugando y al final de la partida, pues te vas a llevar los puntos de los premios que has ido ganando, más los que ponga aquí arriba te puntúan cinco puntitos extra, más las recetas que has ido consiguiendo, pues te dan los puntitos que te dicen las cartas, más cada ingrediente permanente entre los que has conseguido, te da un puntito extra, más sumas el número de fichas que te han sobrado, más las monedas que te han sobrado, más las cartas de tal que te han sobrado. Todo eso lo divides entre tres y lo que te de, pues también son puntitos extra. Y con todo esto, el que más punto tengo, pues ganó la partida. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Una cosa más. El juego viene además con dos módulos muy facilitos que te voy a explicar porque esto le da chichita. Uno es el de las manitas, ¿vale? Entonces tienes estas fichas de mano, cada uno tiene la de su color, se empiezan todas aquí en el centro de todo, y entonces en tu turno puedes mover la manita uno o dos espacios ortogonalmente. Y eso es lo que te dice de qué cuenco puedes coger materiales. Es decir, pues empieza mi turno y yo digo, va, pues uno aquí. Y entonces si erigo la acción de coger cosas de un cuenco, solo puedo coger de un cuenco adyacente a mi mano. O para coger las sobras tiene que ser que mi mano esté adyacente a un cuenco que esté adyacente a las sobras. Siguiente turno, me muevo por ejemplo dos espacios, uno y dos. Pues yo ahora puedo coger o de aquí o las sobras de aquí. Con lo cual te limita mucho lo que puedes hacer o no morena. Y luego hay otro módulo que es de los beneficios de la encimera, que son estas cartas de aquí, que por aquí tienen dos ingredientes, todas ellas, y por la otra parte tienen un beneficio, que puede ser una moneda o un ingrediente permanente o una carta de utensilio. Entonces esto va de la siguiente manera. Se han barajado, se han triquitreado, no sé cuánto tal, y entonces las pones así boca arriba y sacas una aquí boca abajo y una aquí boca arriba. Entonces, si en tu turno tienes la combinación de ingredientes que tienen estas dos cartas, te voy a llevar el beneficio de estas. O sea, si yo en mi turno tengo tres fichas moradas y una verde, me voy a llevar un de este de utensilio. Si esto lo cumplo, pues al final de mi turno esta carta la pongo aquí y esta se viene aquí. De todas formas que si alguien en su turno cumple el tener dos fichas moradas, una de masa y una de nata, se va a llevar un ingrediente permanente. No tienes que gastar las fichas, solo tenerlas. ¡Estupendo! Y ya está, me parece que le da bastante cosita guapa. Aparte tiene un modo solitario que yo no te voy a explicar porque para aquí no me da la vida. Y estos, todo lo que es extremilloso, dulce caos, paz y amor. ¡Ya acabo! Y hasta aquí el cómo se juega del dulce caos concurso de repostería que te ha parecido tremendo juego. Dulce, dulce, mmm, sabrosón. No me digas tú que no mola el tema de los cuenquitos. De me llevo cositas de aquí, sacaba el cuenquito, pues como que le charpico para allá. Vale, yo coge el chocolate y de repente se me manchan de chocolate los otros cuencos y le doy la vuelta al chocolate. Por el otro lado había cerezas y aquí no ha pasado nada. O me llevo las sobras, que es una cosa tremenda, ¿no? A mí me gustan las sobras de las tartas. Me llevo las sobras de aquí, me llevo un poquito de todo y ya haré yo mi postre rico. Capón es muy fácil de entender. Coges ingredientes, coges una carta, si es que tal, si es que puedes pagarla, la pones en un sitio de tu encimera, te llevas el beneficio de ese sitio y después las cartas van a ir avanzando cuando salga del cero para allá, pues te llevas el beneficio de la carta y los puntitos que te va a dar la carta. No tiene mucho más que si la forma de rellenar los cuencos, que si las cartitas de eventos que van pasando, que si las cartitas de utensilios que puedes jugar en tu turno, que si los premios, que si soy el primero en llevarme un premio de gorro, entonces cojo aquello que me hace coger ahora más ingredientes y no sé cuánto tal, combitos chulos, todo chulo. Y encima tienes estos dos módulos, que los puedes combinar si quieres, de la manita, que me limitas de qué cuenquecitos puedo coger los ingredientitos, o el otro de si cumplo el tener estos ingredientes me llevo este beneficio, que es como, oye, son dos cositas, el de la manita te complica un poco, el otro no te complica, es como si lo cumplo bien y si no, pues nada. Y se lo metes y es como, oye, pues ese puntito que no tenía juego y que ahora lo tiene. Muy bien. Así que muy recomendable este dulce caos. Y si te ha gustado, tú sabes, coméntale y compártense cuántos cantos de los que llevan en el verdadero. Vamos aquí en la mesa de juegos en la cuento 20. Un aplauso muy fuerte, sí señor.